La negativa del Departamento de Justicia. Un desafío a la transparencia democrática. En una movida sin precedentes que pone a prueba los límites de la rendición de cuentas en la democracia estadounidense, el Departamento de Justicia se ha negado a entregar las grabaciones de audio de la entrevista entre el presidente Joe Biden y el exfiscal especial Robert Hur. Este acto desafiante, dirigido por el fiscal general Merrick Garland, no solo desafía directamente las órdenes del Congreso, sino que también levanta alarmas sobre la transparencia gubernamental y la igualdad ante la ley. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, ambos republicanos y figuras destacadas en la demanda de responsabilidades, han sido claros en sus advertencias. La negativa a cumplir con la solicitud del Congreso para acceder a las grabaciones de audio de la entrevista pone a Garland en riesgo de ser acusado de desacato al Congreso. La fecha límite impuesta por estos representantes republicanos para la entrega de dichos archivos era el lunes 8 de abril, un día que ahora se ha convertido en un punto de inflexión en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas. En respuesta, amigos, el Departamento de Justicia se ha mantenido firme, argumentando que las demandas son acumulativas y no sirven a una función de supervisión legítima, sino a intereses políticos. Esta posición, sin embargo, plantea preguntas profundas sobre quién decide qué es relevante para la supervisión del Congreso y en base a qué criterios. La disposición del Departamento de Justicia a entregar transcripciones de otras entrevistas, como la del escritor fantasma de Biden, Marks Bonitzer. Pero no las grabaciones de audio cruciales, solo añade combustible al fuego de la especulación y la desconfianza. Este enfrentamiento no es solo una cuestión de legalidades y procedimientos, es un reflejo de la tensión creciente entre los poderes ejecutivo y legislativo y un claro indicador de la erosión de la confianza en las instituciones gubernamentales. Al ignorar la demanda del Congreso, el Departamento de Justicia no solo desafía a los representantes elegidos por el pueblo, sino que también pone en duda la transparencia y la rendición de cuentas en uno de los asuntos más delicados y potencialmente comprometedores para la administración actual. Patriotas, la decisión de Garland y del Departamento de Justicia de no entregar estas grabaciones es un desafío audaz que va más allá de las implicaciones legales inmediatas. Pone a prueba la fortaleza de nuestra democracia y los principios de transparencia y rendición de cuentas que son fundamentales para su funcionamiento. Y a medida que este drama se desarrolla, los ciudadanos estadounidenses deben preguntarse ¿qué se esconde en esas grabaciones que el Departamento de Justicia se niega a revelar? Y más importante aún, ¿cómo afectará esto la percepción pública de la justicia y la igualdad ante la ley en los Estados Unidos? Amigos, la negativa del Departamento de Justicia no solo es un desafío al Congreso, sino a todos los ciudadanos que merecen un gobierno transparente y responsable, en donde la verdadera democracia y justicia sea los pilares de esta gran nación. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.